Corazón de metal, pato 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 No tienes corazón, no tienes sentimiento Como un sol y tan amar, corazón de venta No tienes corazón, no tienes sentimiento Como un sol y tan amar ¡Vamos! ¡Vamos! No tienes corazón, no tienes sentimiento No sabes que samba, me encanta el amor No decides quererte, amor y compasión No te veo de brazos, feliz por tu amor No tienes corazón, no tienes sentimiento Como un sol y tan amar, corazón de venta No tienes corazón, no tienes sentimiento Como un sol y tan amar, corazón de venta ¡Vamos! No tienes corazón, no tienes sentimiento No tienes corazón, no tienes sentimiento No tienes corazón, no tienes sentimiento Como un sol y tan amar, corazón de venta No tienes corazón, no tienes sentimiento Como un sol y tan amar, corazón de venta No tienes corazón, no tienes Aislado No tienes corazón, no tienes sentimiento No tienes tus sentimiento No tienes corazón, no tienes sentimiento Paz, vengo, paz, minimizing Y así, y así, y así, y así, y así me gusta Y vamos con las manos y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Ahí están los amigos en el escenario, los primos de Quique Gracias